y bien amigos continuamos con más de esta programación y como ya ustedes saben estamos en el mes de enero mes que muchos de ustedes reciben su forma w2 para realizar sus taxes sus impuestos y ya empezamos a poner estos papeles en orden y a consultar con nuestra especialista aquí ana miranda también sobre estos tax estos impuestos que ya estamos por poner en orden ana cómo estás bienvenida gracias muy bien y tú bien cómo estás este anda cuéntenos un poquito sobre esto sé que hay muchas preguntas al respecto sobre el i-team sobre el nuevo plan de impuestos que impuso el presidente trump últimamente y muchas personas están quizás confundidas con esto no es así es cierto bueno muchas personas piensan que por el hecho de que el presidente haya aprobado algo que ya inmediatamente esta ley va a ser efectiva y realmente la ley es efectiva pero para todos aquellos que están pensando que les afecta en el impuesto que van a hacer este año todavía no es hasta el próximo año cuando todo esto que está sucediendo hoy va a pasar para el otro año entonces que ya va a comenzar vamos a ver todos esos cambios para el 2019 19 si ahora las personas que realizan sus impuestos con el número de haitín podrán seguir haciéndolo con este mismo número de haitín que buena pregunta hemos tenido varias llamadas donde muchas personas piensan que ya no pueden hacer entonces su impuesto con el haitín recuerden por favor que está el haitín es precisamente para poder hacer sus impuestos o hasta este momento no hemos escuchado nada diferente nosotros que somos los que preparamos impuestos siempre pueden hacerlo con su haitín me consultabas que la planilla este w4 va a cambiar este año debido a este plan de impuestos entonces estos son una de las este quizás cambios que tomarán en efecto este ya próximamente correcto por el cambio del impuesto tanto federal como estatal que se van a ver esos cambios entonces el w4 para todos aquellos a que hacemos payroll o que hacen payroll va a cambiar esa forma va a cambiar van a tener que rellenar diferentes formas ahora también los impuestos ustedes lo empiezan a mandar al IRS empezando desde el 29 de enero no importa si la persona ya hizo sus impuestos antes los impuestos se mandan a partir de esta semana 29 de enero es correcto si el 29 de enero es la fecha que hemos empezado a enviar estos impuestos porque aunque lo tengamos listo pues todo lo tenemos listo pero no enviado entonces el 29 es la fecha correcta tengo entendido este no sé si me equivoqué en esto pero por lo general todos los años el último día para hacer los impuestos es el 15 de abril este año es distinto si es el 18 y precisamente porque hay un holiday antes entonces lo han extendido a al 18 muy bien algo más que tú quieras agregar y enviar un mensaje a la comunidad al respecto por supuesto que sí como siempre muchas gracias así para todas aquellas personas que quieren hacer sus impuestos son bienvenidos a miranda multiservis pero sobre todo un mensaje todos aquellos que no han ocupado o no han usado sus haitins por los últimos tres años haciendo sus impuestos necesitan renovar sus haitins o todos aquellos que tengan el 70 71 72 o 80 78 o 79 necesitan renovarlo si es que no lo han hecho todavía así que muchas gracias y ojalá que todos escuchen este mensaje para que puedan hacer esas renovaciones es importante recuerden que si se puede hacer o realizar sus impuestos con ese número de 18 muchas personas según este lo que me comentó aquí nuestra especialista en la miranda han hecho esa pregunta y si es importante que ustedes sepan que si se pueden realizar claro que sí y que vengan o que nos llamen si tienen preguntas por favor que nos llamen que es muy importante y nos pueden llamar al 6 12 8 22 33 15 que es el número en nuestra oficina muchas gracias igual cuídate como siempre y bien amigos ahora continuemos con más de la programación aquí en de latinos